Seguimos con mucho más, familia 2.0, Irina Moncayo, psicóloga clínica, psicoanalista de parejas junto a nosotros para hablar de este tema tan interesante que todos hemos estado conversando tras cámaras en los cortes y todo. ¿Conviene o no este espacio, este año sabático? Es mucho, un año se debe parar después del colegio antes de tomar ya una carrera universitaria. Irina, bienvenida. La pregunta es, ¿conviene o no conviene darse este espacio para pisar tierra y analizar bien esa carrera futuro? Bueno, primero, muchísimas gracias y me encanta estar acá. Es súper importante entender que en la vida nosotros tenemos dos tipos de decisiones. Las decisiones que tomas todos los días y que no te van a afectar mucho, pero hay cuatro o cinco decisiones en la vida que pueden arruinarte la vida o arreglártela para siempre. Esas son las decisiones que tú debes pensar muchísimo y tomarlas de manera adecuada. ¿Cuáles son esas decisiones? Primero, carrera, trabajo, pareja. ¿A quién consideras familia? ¿Quiénes son tus amigos cercanos? Tenemos esas cinco decisiones que son las más importantes de nuestras vidas. Entonces, lamentablemente, en nuestro país nosotros no tenemos un proceso de guianza que nos permita reconocer los talentos de los chicos de manera temprana. En otros países hay semilleros en los cuales los talentos de los niños son reconocidos desde la más temprana infancia. ¿Para qué? Para que en lugar de que todo el mundo vaya a una universidad y sea ingeniero, o sea doctor, o sea abogado, nosotros reconocemos el talento de las personas y especificamos su formación para sacar el mayor potencial posible. Pero como en el Ecuador no hacemos eso, cuando los chicos se graduan difícilmente tienen idea de qué quieren estudiar, cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas, qué tipo de vida quieren vivir, o incluso cuál va a ser el futuro de carrera que sí les pueda dar una vida satisfactoria. Por ejemplo, si yo tengo un talento, una disposición hacia una carrera que está totalmente saturada, por más que ese sea mi talento, esa carrera me va a traer insatisfacciones, porque tengo un título igual que 500 mil, 8 mil personas que buscan exactamente el mismo puesto. Entonces, la única forma de que esa carrera que puede explotar mi talento se convierta en satisfactoria, es que guíen mi talento hacia una superespecialización o menos hacia una tecnología que me permita vivir de mi talento. Irina, yo sí considero, bueno, hay muchos mensajes que llegan acá y lo que estaba leyendo, pues, a rasgo modo, es que mucha gente piensa que este año sabático es que se la van a pasar de vagos y realmente pierden ese ritmo de estudiar. Pero ahora hablemos de una buena calidad de un año sabático. ¿Cuál sería un buen año sabático? Claro que pensamos que es quedarse en la casa en pijama viendo, saboreando la mañana todos los días, pero ¿qué debería ser? Qué bueno, eso está bien ya, déle echarle esa verdad. Eso está perdido, después, pero ¿qué vendría a ser un año sabático de calidad? Que debería ser el chico, igual me imagino que tener buenas reglas, levantarse, hacer una pasantía quizás en un trabajo. ¿Cómo vendría a ser un año sabático de calidad? Bueno, como les decía, uno, si tú estás perdido, te graduaste, no sabes quién eres, a dónde vas, qué es lo que te gusta, estás harto de todo, el siguiente paso debería ser primero intentar regresar hacia ti, conocerte, madurar. Nosotros no maduramos, los chicos no son capaces de vivir solos. Yo tengo pacientes de 50 años que no saben calentarse la comida, puesta en el microondas, tapadita, poner play, no saben. Entonces, no sabemos vivir, primero tenemos que aprender a vivir y por eso es lo que tú dices, un año sabático de calidad. Otra vez, en otros países, cuyos ejemplos deberíamos seguir, los chicos terminan el colegio y empiezan a ser voluntariados, voluntariados que los enfrentan con la realidad. ¿Qué tipo de voluntariados? En Israel, nosotros tenemos, por ejemplo, el hecho de ir a un kibbutz. En un kibbutz, tú aprendes a cosechar la tierra, aprendes a sacar agua de un pozo, aprendes a hacer zanjas, aprendes lo que significa construir el país desde la tierra. Ahí está, a mí me mandaban a manabi donde el tío nada más. Claro, ¿por qué no? Te mandan a trabajar, en serio a trabajar para comer. Te mandan a ser voluntariado, a topar la realidad de tu país con los más vulnerables. Y hay muchísimos voluntariados. Yo sí les recomiendo, métanse a las páginas de la ONU, de la OEA, de la UNESCO. Cuando nosotros vemos en estas páginas, internships, los voluntariados, permiten a estos jóvenes viajar gratis, porque te pagan la comida, el pasaje, el estadía, pero no te pagan sueldo. Y sin embargo, tú tienes la posibilidad de palpar esa realidad. Porque una cosa es decir, yo vivo en el Ecuador. Claro, totalmente. Pero una cosa es decir, yo vivo en el Ecuador. Y otra cosa es ir a las zonas más alejadas del país, a sitios en donde las personas tienen agua, por una manguerita que entra por su ventana, en donde no hay veredas, en zonas fronterizas, en donde realmente tienen que ganarle espacio a la selva para comer. Entonces, es otra cosa caminar en esos zapatos. Ahí sí tú puedes decir, ok, ¿para qué sirvo yo a mi país, mis talentos al servicio del bienestar de todos los ecuatorianos? Entonces, si puedo descubrir de pronto que ese talento que yo quiero, o súper especializado, o más bien dedicándose a una tecnología mucho más corta, puedo implementar inmediatamente en una carrera la generación de empleos que puede fortalecer el país. Perdón la interrupción, Irine. Qué bueno que hables de esto de la tecnología. No necesariamente todos son aptos para una carrera larga. Perdón la interrupción. Hay gente que puede sacar un talento increíble en una carrera no tan larga, en una tecnología. Háblales de eso a la gente que nos ve este momento en casa, por favor, porque es explotar los talentos, es encontrar y a lo mejor sacas una tecnología en una carrera corta, no tan larga, y explotas tu potencial a lo máximo, vives de eso y haces lo que te gusta, por favor. Y además inmediatamente generas recursos. Acuérdense de una cosa. Nosotros somos una sociedad muy joven. Estamos todavía dando nuestros primeros pasitos. En sociedades que ya pasaron esta adolescencia cultural, como Alemania, como Bélgica, como Holanda, como Suiza, a los chicos se los devalúa a los 14 años. A los 14 años tú decides si vas a hacer una tecnología o vas a ir a la universidad, porque no todo el mundo necesita tener un título de cuarto, quinto nivel. Ni le gusta. Ni siquiera le gusta. Yo fui profesora de universidad, todavía sigo siendo, fui profesora 20 años, y me daba tanta pena ver a gente que estaba calentando el asiento. Solo por cumplir con los padres. Mientras los papás les pagaban para que seas ingeniero, porque si no eres ingeniero no eres nadie, si no eres abogado no eres nadie. Correcto. Y eso es un error. Ahora, después de mucho tiempo, yo, por ejemplo, trabajo en un instituto en donde preparamos tripulantes de cabina. En este instituto, en la Escuela del Aire, nosotros le damos a las personas que no tienen o los recursos o el tiempo para hacer una carrera 4 o 5 años, la posibilidad de hacer un curso más bien más corto, súper especializado en lo que es ser tripulantes de cabina y empezar ya a caminar tu sueño. Tal vez quieres ser piloto, tal vez quieres ser ingeniero, tal vez sí quieres ser abogado, pero en este rato, claro. Y de pronto no, de pronto lo que quieres ser, yo sí tengo un montón de estudiantes que me dicen, mira, yo lo que quería ser es chef, o lo que yo quería ser es tripulante de cabina, o lo que yo quería ser es paramédico, o lo que yo quería ser es comerciante. Muchas veces son recursos también de las familias que se malgastan en carreras súper largas y terminas sin encontrar lo que te gustó por cumplir esa carrera de 5, 6 años, masterados y demás. Y por cumplir un precepto social absolutamente equivocado, perdónenme que les diga, el doctor no te hace persona. Mi abuelito siempre me decía, señor se nace, doctor se hace. Hay un montón de gente con títulos de cuarto nivel que no aporta en nada al país, y sin embargo hay personas que tienen título ni de escuela y están trabajando para sacarnos adelante. Mira, estoy tan de acuerdo con lo que tú mencionas, y para ir finalizando y cerrando el tema, Irina, yo creo que es súper importante eso. Como padres siempre nos enfocamos en que tiene que estudiar para que tenga una carrera, para que después de la carrera entre a una empresa y después de esta empresa. Exactamente, todo les marcamos la vida que ya en realidad, no, primero creo que es importante dejarles tomar su propia decisión. ¿Qué es lo que quieren? Nosotros no vamos a vivir su vida, ellos van a vivir su vida, entonces creo que es importante poder dejarles tomar su propia decisión. Yo recuerdo una vez cuando a mí me preguntaron, ¿y qué piensas ser tu hija cuando ya vaya a la universidad? Entonces les dije, ella ama las artes, ella quiere ser actriz. No, pero que estudie algo en serio, y de ahí que vaya. Entonces fue como que dije, no me iba a poner a discutir con esa persona, cada uno tiene su manera de pensar. Pero es que sí, pero es que en realidad yo decía dentro de mí, por eso mucha gente no es feliz. Por eso tú ves en las calles a mucha gente caminando, comida cemento hacia su trabajo. Esperando que sea viernes. Sin ser feliz, deseando con todo su corazón que sea el viernes y amargándose el día lunes. Entonces creo que es súper importante eso, dejarles que sean felices, dejarles que tomen sus propias decisiones. Obviamente como padres tenemos que irles guiando en este proceso. Pero sí, para cerrar, importante ese año sabático depende de qué. Si mi hija tiene clarísimo qué es lo que quiere, que lo siga. Que lo siga y si no está seguro, que se tome su tiempo. Es importante tomarse el tiempo. Yo tengo un montón de pacientes que han hecho una pausa para encontrarse a sí mismos. Incluso para hacer terapia, para madurar, para vivir solos, para trabajar, mantenerse solos. Eso es muchísimo más importante que tener un cartón. Porque de qué te sirve tener un doctorado si tú, casa adentro, en tu corazón, no estás en paz, no estás haciendo lo que quieres. Y obviamente el viernes se arman unos trancones, como el de hoy de mañana, por el que llegue tarde, sorry. Esos trancones, porque todo el mundo sale de su trabajo a beber y a ahogar las penas, en lugar de pensar que nosotros recibimos de Dios talentos para servir a Dios y mejorar este mundo que recibimos. Si no estás usando tu talento, no solo estás atentando contra el universo que necesita de ti y de tu talento, sino que también no estás honrando a Dios, por más buena persona que seas. Porque Dios como Padre nos regaló ese talento para que ese talento haga mejor este mundo. Y si estás trabajando en algo que te amarga, entonces no estás usando tu talento. En cambio, si es que explotas, claro, si explotas tu talento y todo el tiempo trabajas en algo que amas, créeme, tres de la mañana, después de haber trabajado 14 horas y uno sigue con una sonrisa de aquí a acá, porque está haciendo lo que le gusta. Entonces no trabajas ni un día en tu vida, porque estás viviendo tu pasión. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te hace? 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 Me encanta. Yo ahora sí estresado en el trabajo, terminé en un reality y después terminé haciendo las cosas que me gustan y sí, yo creo que gracias a Dios, pero estudiar lo que capaz no va a ser feliz. Pocos tenemos la suerte de decir que ahí ya te dicen lo que amamos y nos apasiona. Gracias, Irina, de todo corazón por este mensaje tan claro, tan contundente. Esperamos que estos minutos hayan transformado quizá el pensamiento de muchos o quizá nos haya puesto por lo menos a pensar y analizar y podamos entablar una conversación casa adentro, familia con nuestros hijos y evaluar un poco estas situaciones. Gracias nuevamente, Irina. Así es, así es. Qué hermoso, qué hermoso los talentos a disposición de Dios y a disposición del resto de las personas. Solo así vas a poder ser feliz. Muchísimas gracias, mi querida Irina, por haber estado junto a nosotros el día de hoy.